Solo palabras de amor escucho cuando estoy contigo Es lo que me hacía falta pues ya estaba lleno de tristeza y desconfianza Cada día que pasa despiertas más en mí un nuevo sentimiento Me voy sintiendo tuya y sin descanso me descubres todo un cielo nuevo Has venido a llenar el lugar que tantas veces ofreciste y merecerlo A tiempo de soledad o equivocación le he entregado a mi perdón Has venido a llenar pero no hemos de hablar de lo que nunca yo he hecho Solo vamos a amarnos con las mejores caricias y los mejores deseos Vamos a demostrarnos el cariño que hoy ha surgido sincero Has venido a llenar el lugar que tantas veces ofreciste y merecerlo A tiempo de soledad o equivocación le he entregado a mi perdón Has venido a llenar el lugar que tantas veces ofreciste y merecerlo Has venido a llenar pero no hemos de hablar de lo que nunca fue cierto Solo vamos a demostrarnos el cariño que hoy ha surgido sincero Solo vamos a amarnos con las mejores caricias y los mejores deseos Vamos a demostrarnos el cariño que ha surgido sincero. Gracias por ver el video.